Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una orden de Dios, amar al prójimo, ¿quién es mi prójimo? Todos son los prójimos, espera un momento, cuando el Señor quiso dar una lección acerca de quién es el prójimo, ya se acuerdan ustedes los discípulos de Dios, no hay Señor, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, el Señor contó, un hombre venía de Jerusalén, Jericó, y fue asaltado por unos bandidos allí, pasó el sacerdote, no hizo nada por él, pasó el levita, no hizo nada por él, y luego pasó el samaritano, y se bajó de su cabalgadura, fue y levantó al judío herido, rugió sus heridas con aceite, lo subió a la cabalgadura, lo llevó al mesón, lo puso al cuidado el mesonero, le dijo, cuidado, aquí te dejo dinero, y lo que gastes de más yo te lo voy a pagar cuando regrese, y la pregunta del Señor fue esta, ¿quién creen ustedes que es el prójimo? Y ellos dijeron, aquel que usó de misericordia, ese es su prójimo, el Señor dijo, veías lo mismo, miren hermanos, el mundo está lleno de gente necesitada, que espera nuestro amor, que espera nuestro amor, el mundo que dice que ama, es un asco, ama lo que Dios adorrece, el mundo no sabe amar, no sabe lo que es amor, no lo saben, no lo saben, son ignorantes, totalmente de lo que es amor, Dios espera que su pueblo sepa amar, al pobre, al huérfano, al migrante, al extranjero, a los presos, a las viudas, a los huérfanos, cuando Dios ve que uno de nosotros hace algo por un necesitado, el corazón de Dios se alegra, todos acostumbramos, y no voy a criticar esa acción, pero todos acostumbramos a tener moneditas en el carro, ¿verdad? De pesos, de 50 pesos, de dos pesos, de repente, si nos vamos a dar 5 pesos, ¿y para qué traemos esas monedas? Para que la gente que toque el video en los cruceros, denme algo, y para que nos quedando el alta levantamos una moneda de peso, eso no es amor, eso es lástima, eso es rechazo, quítate porque soy más santo que tú, tú tienes la culpa por andar así, y Dios dice, yo quiero que tú ames a tu amor, quiero que lo hagas. Abrí la ventana y un hombre verdaderamente lastimado y cojo, viejo y sano, más viejo que yo, me tocó la puerta y yo lo único que traía era un billete de 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, y unas moneditas allí, y me acordé que yo perdí esto, entonces saqué el billete de 100 pesos, y se lo di, y me dijo, ¿todo? Le digo, sí señor, porque Dios lo ama y yo también. Amarás, les había dicho, qué bonito es amar, qué bonito es ser amado, es una satisfacción divina, amar lo que Dios ama, da gozo.